hola a todos qué tal están espero que muy bien si no me conoces mi nombre es cecilia y este es mi canal de youtube yo soy de rosario argentina pero vivo en barcelona hace muchos años en el vídeo de hoy como habrán visto en el título vamos a hablar de trabajos esenciales en españa tengo un vídeo hecho que hablo de trabajos en general en españa te lo dejo por acá arriba por acá arriba pero me pidieron si podía por favor hablar de trabajos esenciales por llamarle de alguna manera que sería trabajos en gastronomía cuidando chicos de limpieza cuidando ancianos entonces hoy lo que voy a hacer es hablarles de esos rubros digamos les voy a contar páginas donde pueden encontrar este tipo de trabajos que son páginas específicas para cada sector yo les voy a mostrar páginas que sé que son buenas que tienen movimiento que la gente las usa como siempre les digo acuérdense que abajo en la descripción van a tener todos los links de las páginas que yo vaya nombrando y además acá en la línea de tiempo del vídeo pueden ver en qué momento hablo de cada cosa así ustedes si por ejemplo están interesados en gastronomía pueden desplazarse directamente al vídeo donde habló de gastronomía o si quieren cuidar chicos se trasladan a la parte donde hablo de eso y tal si es más fácil también para ustedes así que no me enrollo más con la intro y vamos a empezar bueno vamos a empezar con trabajo de niñera para cuidar chicos les voy a contar algo hay una diferencia acá en españa entre niñera y canguro se le dice canguro también a las personas que cuidan a los chicos de manera esporádica por ejemplo si te necesitan de vez en cuando la niñera va todos los días es como un trabajo más fijo digamos más estable les digo esto porque a lo mejor ven esto en google y dicen que qué diferencia hay bueno muchos ya saben que yo trabajo en marketing y entonces yo tengo unas herramientas que puedo ver el tráfico que tiene una página no me quiero enrollar mucho en esto porque no los quiero marear con info que no les interesa pero yo puedo ver si es fiable si tiene movimiento si tiene búsquedas así que por eso yo le voy a nombrar páginas que yo puedo ver que sé que funcionan si ustedes ponen en google trabajo de niñera en españa le van a salir un montón de opciones yo les voy a nombrar las que yo sé que se usan acá top nanny esta es muy conocida por ejemplo vamos a entrar y dice busco cuidar niños una niñera porque acá tenés varias opciones podés o buscar imagínense que yo quiero buscar una niñera para mi hija o yo quiero encontrar trabajo de niñera entonces por eso tenés estas dos opciones madres de día madres de día también les cuento es una opción que se usa acá en españa que son profesoras normalmente o maestras jardineras tiene capacitación también en en primeros auxilios son maestras digamos que en la casa cuidan a varios niños esto es una opción que se da que se está poniendo de moda acá en españa más ahora con lo que estamos viviendo lo que hacen es cuidar por ejemplo tres o cuatro niños y les sale más barato el cuidado porque en vez de cuidarte a uno solo cuida tres y digamos como que la cuota se reparte hacen como una petite una pequeña escuela un pequeño jardín se usa normalmente hasta los tres años que la escolarización no es obligatoria si bien la escolarización en españa es obligatoria a partir de los seis pero ya les conté tengo un vídeo acaso que hablo sobre la educación que les digo que normalmente la gente escolariza a los tres años porque si no te quedas sin plaza si esperas hasta los seis años es difícil entrar en un cole después público o concertado en un privado como les digo siempre pagando san pedro canta así que en un privado no hay problema hay algunas que optan por esta opción de mamá de día se los digo porque lo van a ver acá en la página está de top nanny y a lo mejor no saben de qué va esto que significa mamá de día es esto les cuento esto por si les interesa también está este trabajo este tipo de trabajo bueno ves acá pueden ver también como las chicas ponen sus anuncios para para ser contratada porque acá para elegir una una niñera como que la foto lo que digas de voz va a ser tu carta de presentación para para que te elijan luego hay otra página que se llama citli está lo mismo lo mismo como como top nanny es la misma la misma onda digamos tienen que entrar y buscar trabajo es un trabajo bueno ves acá pone soy padre madre acá ver perfiles de niñera me va a mostrar niñeras y vemos me muestra por ejemplo en las zonas de puse valencia por poner una opción y acá te muestra las niñeras disponibles en valencia ven luego si ustedes quisieran buscar como soy canguro niñera miren ven acá si ustedes ponen soy niñera pueden ver gente que esté buscando niñeras entonces ponen ven soy niñera tengo seis años ven en este caso la necesitan lunes miércoles y viernes acá la necesitan lunes martes miércoles y jueves dos niños talata bueno luego otra página es doméstico acá pueden buscar de niñera de canguro y también vi que había de limpieza así que aquí pueden buscar las dos opciones vamos a entrar a ver a mira también tiene clases particulares en esta página tienen un montón de opciones miren acá pueden buscar ofrecerse mira si ponen ayuda a domicilio miren todo lo que les sale acompañante y asistentes personales auxiliares de enfermería cuidado de ancianos cuidado de enfermos bueno de todo mira peluquero peluquera domicilio todo domicilio miren qué bueno esto luego por ejemplo clases particulares en el caso de que ustedes quieran dar clases particulares a chicos también también miren reformas obras y mantenimiento albaniles carpintería electricista fontanero bueno de todo y acá se pueden dar de alta también ven ofrecer trabajo además de estas páginas que les que les mostré también pueden buscar en hindi que yo se las nombre en el vídeo en varios vídeos en nombre se los dejo acá la lista de los vídeos donde hablo de empleos y tal indeed ahí tienen de todo pero yo les nombro también estas páginas donde ustedes pueden buscar más especializadamente bueno indeed infojobs en eso también pueden buscar saber cuánto se paga la hora de niñera y aquí por ejemplo en citri que ya se las nombré recién en el blog de ellos tienen un apartado donde ustedes pueden calcular imagínense que ustedes ponemos vamos a poner barcelona por ejemplo dos niños vamos a poner calcular el salario mínimo ven dice más o menos la tarifa media es 8 con 73 la hora ve acá te dice si vos te posiciona sobre el símbolo de pregunta te dice esta es la tarifa media por hora de todas las canguros y niñeras que usan citri en barcelona vamos a hablar de trabajos de camarero o de gastronomía porque también puede ser que quieran buscar trabajos de cocinero de gastronomía en general bueno como ven la palma se la lleva indeed siempre les hablo de indeed aquí pueden encontrar trabajo de todo tipo bueno pueden entrar directamente indeed y buscar camarero y acá le ponen no sé imagínense vamos a poner málaga málaga provincia buscar empleo málaga provincia y acá les empieza a salir y bueno encargado de sale camarero y acá les sale recuerden que el salario aquí es bruto anual siempre te van a decir el salario bruto anual si ustedes quieren saber después cuando es cuánto es eso por mes buscan en google cuánto es 12 mil euros hay un montón de páginas para calcular el precio el precio el salario mensual también tengan en cuenta que acá el salario son 14 pagas normalmente hay sectores donde no donde es 12 pagas pero normalmente se calcula siempre te van a decir el salario anual bruto o sea que después si vos querés saber lo que te va a quedar en el bolsillo tenés que hacer este cálculo que te digo de buscar en google cuánto es 20 mil euros brutos anuales y entonces te va a decir lo que te queda a vos en el bolsillo y otra opción y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que acá normalmente son 14 pagas o sea hay dos aguinaldos en el año como en argentina hay un aguinaldo que se dividen en dos acá no acá te dan dos sueldos más normalmente como les digo depende cada sector pero normalmente es así bueno ven yo puse malaga por poner un ejemplo y acá les dice de 12 mil a 24 mil esto va a depender obviamente primero si van a ser encargados de sala o camarero por eso les está poniendo un rango tan amplio de sueldo luego también la experiencia que tengan bueno ven acá tiene camarero en un sushi bar tata tata bueno acá pueden buscar a gusto y piachere luego yo encontré otra página que me pareció copada porque como les digo yo puedo ver cuánta gente entra por mes a fuego lento tiene un tráfico de 85 mil personas por mes no está nada mal así que se las voy a mostrar bueno ven acá vamos a poner vamos a poner barcelona barcelona y ven acá lo que pueden buscar es en todas las categorías barra cocina bueno limpieza mantenimiento recepción etcétera etcétera venturi shop también tiene mucho tráfico también pueden buscar en turi shops info shops info shops también info shops está desde que yo desde que yo llegué más o menos normalmente en info shops lo que más van a encontrar es gastronomía hotelería turismo hay mucho de eso en info shops les voy a dar un tip o una les voy a contar una cosa con respecto a trabajo de camarero acá en españa no se suele dejar propina mucha gente seguramente me va a decir cómo que no si yo dejo propina a ver obviamente que hay de todo pero a lo que estamos acostumbrados en argentina que en argentina hasta el más rasca te deja propina es una cosa que tenemos incorporada ya no especulen con que van a duplicar el sueldo con eso porque no no está no está la costumbre como en argentina como les digo no quiero ser reiterativa yo por ejemplo toda la carrera de hotelería cuando yo estudiaba turismo y hotelería toda la carrera trabajé de camarera en el felini village para los que son de rosario bueno el village estaba en toda argentina pero había un restaurante se llamaba club felini y yo trabajé toda la carrera de turismo ahí y claro yo sacaba duplicaba el sueldo con las propinas pero acá no 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 especulen con eso porque como les digo no se me ofendan los que dejan propina y los que tienen la costumbre acá en españa porque obviamente hay de todo pero tenganlo en cuenta para no especular con qué van a tener ese extra de dinero porque puede que ese extra sea muy bajito limpieza como buscaría yo yo pondría personal de limpieza trabajo en españa luego bueno yo buscaría así y también buscaría de esta manera empresas de limpieza que contraten personal porque también pueden encontrar trabajo en empresas esta eulen es una empresa de limpieza tiene bastante tráfico así que también pueden ver acá limpieza de todo tipo también tienen en hospitales esta tiene limpieza en un montón de rubros higiene y control ambiental en esta tiene un montón de cosas bueno esto en tema de limpieza creo que estaríamos último vamos a pasar al cuidado de personas mayores les voy a mostrar páginas que yo conozco que funciona que buscan personal que tienen movimiento bueno ven si ustedes ponen cuidado de personas mayores en españa cuideo es conocida acá pueden aplicar bueno cuidado por ahora cuidado las 24 horas oferta de empleo vamos por el madrid que dice que hay 14 ofertas cuidadora interna entre semana ven y pueden aplicar a la oferta aplicar o ver oferta y acá les pone el salario también miren 460 euros en este 755 ahora vamos a ver esta vamos a ver oferta vamos a ponerlo salario bruto ven lo que les digo siempre te va a poner normalmente te pone el salario bruto bueno cuido un también es más de lo mismo se parece a cuideo pero también pueden aplicar a esta página entran acá y van mirando por ciudades ofertas disponibles tratados luego guayalia también también es como un vídeo como las que vimos recién también entran acá empleo y aplican miren ven acá pueden apuntarse a la oferta buscamos cuidadora interna entre semana en san sebastián de los reyes esto es madrid y luego también hay otra otra página que se llama care care puntocom acá también pueden encontrar de babysitter o sea de niñera de limpieza hay un montón de cosas imagínense va a poner barcelona a ver si me pone barcelona no va a poner barcelona si vamos con un código postal cualquiera una persona mira en que tienen un montón de cosas tienen incluso hasta el cuidado de mascotas cuidado de niños el servicio del hogar cuidado de mascotas clases particulares cuidado de ancianos bueno acá pueden aplicar a un montón de opciones está también que se las dejo abajo en la descripción acuérdense bueno y con esto y un bizcocho no creo que con esto ya estamos bien no quiero que se alargue tanto el vídeo igualmente como les digo abajo en la descripción van a tener todos los links tienen un poquito de todo espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido la información te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho aún te invito a compartir este vídeo si conoces a alguien que le puede servir esta info te invito a dejarme también un like si te gustó si te pareció útil toda la información que les di tenés más vídeos que te dejo por acá de vivir en españa con recomendaciones y nada nos vemos en el próximo vídeo espero que estén bien un beso chau